El querido, nunca bien ponderado, Jorge Suair Yury. Buen día. A este lo conozco. Buen día, Suair. Buen día, buen día. Buen día. Bienvenido a nuestro programa. A la mañana de Juan Domingo, estábamos... Muy, muy, muy gentil, Martín García. Muy, muy gentil. Bueno, para las nuevas generaciones, nada menos que el escritor de Crónica de un niño solo, el dependiente, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el Lobo, el fantástico Mundo de la María Montiel, Gatica el Mono, muchas de ellas filmadas por su hermano Leonardo Fabio, pero también otras películas como Nahuel Pan, que he visto, y bueno, y muchas otras, ¿no? El Piano Mudo. El Piano Mudo, tal cual. Suair, a mí me fascina la productividad de ustedes, la sensibilidad de ustedes, en una familia que de alguna manera está relacionada con los radioteatros y con las giras para reproducir los radioteatros en los pueblos. Desde la madre, desde la señora Laura Fabio, gran amiga de mi papá, que era una gran escritora de radioteatros y además era actriz. Sí, perfecto. Te estamos metiendo en el mundo mágico de los yuri, ¿no? Sí, qué linda palabra, mundo mágico, sobre todo lo mágico, ¿no? Sí, a nosotros nos ha visitado ese suceso de lo mágico, considero yo, porque hay acontecimientos que han ocurrido en nuestras existencias. Cuando digo nuestras existencias, hablo de mi madre y de mi hermano y mía. Llamativamente particulares, no imaginadas. Entonces yo me aferro a ese mundo paranormal para muchos, que suele ocurrir en las existencias. Ahí asiente con la cabeza Nora Lafón, que está aquí con nosotros, escuchando. Mi saludo a la señora. Sí, realmente, qué obra, ¿no? Qué obra, desde tu mamá hasta todos ustedes. Qué maravilla de creatividad, realmente, una lucidez para filmar, para producir, para todo. Realmente, siempre me han conmovido, siempre. Muchas gracias. Yo estuve con Leonardo cuando estrenó el Crónica de un niño solo en la Facultad de Ciencias Económicas. Le hice un reportaje para una revista de cultura en ese momento. Él estaba muy pendiente, María Abana estaba haciendo otra cosa en otro lado. Y, bueno, después nos hemos visto. La última vez que lo vi fue después de ver la película El rigor del destino de Gerardo, en un ciclo que había organizado su mujer, Eva Pivovarsky. Y lloraba a Leonardo. Y le decía, qué hijo de puta, Gerardo. Y lloraba, le caerían las lágrimas a Fabio. Mucha sensibilidad a ustedes, ¿no? Hay que permitirse, ¿no? Sí, sí. Hay que permitirse. Bueno, la palabra sensibilidad nos abarca a todos los seres del mundo. Creo que, inclusive, a los animales, a todos. Si no hubiese sensibilidad, no podría haber respuestas, ¿no? Pero, justamente, hay sucesos de sensorialidades que no se advierten y no se significan. En este caso, cuando yo escucho la palabra sensibilidad, advierto que el todo es eso en la creación. La sensibilidad ante la vida, ante el misterio inconcebible y maravilloso de la existencia. La sensibilidad para tenerla latente y ejercer militancia humana impulsada por la sensibilidad. La verdad que es una de las cosas que nos constituyen como argentinos, ¿no? Hay una cosa de amor fuerte en distintas personalidades que se van sucediendo, que se van ampliando, que se van reproduciendo como una manera de entender la vida, las cosas, el día a día, el amor, la familia, los hijos, el trabajo, los ideales. Hay como una construcción mágica, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, inclusive los sucesos de la realidad suelen a veces tener transpolaciones más importantes en lo sensitivo cuando los sucesos comunes se los empieza a mirar desde otro ángulo y se advierte lo trascendente que habita de pronto en un saludo a un amigo, en un saludo accidental que se encontraron. Lo que anida en dos manos que se encuentran y fluyen esas vibraciones sensoriales del afecto y de la comunidad y de yo soy el otro y el otro pudo ser yo, es una cuestión de destino, ¿no? Hay momentos en el guión producido y dirigido por Leonardo, como la última parte de Juan Moreira, como la sensibilidad crónica de un niño solo, que uno no puede contar esas cosas si no las ha vivido de alguna manera, que, como la comprensión de Gatica el mono, ¿no? Del choque cultural con el éxito y el dolor, ¿no? El romance de la Niceto y la Francisca. Eso es extraordinario. Dos versiones que no sé con cuál quedarme, porque la musical que última que hizo es fantástica también. Bueno, al respecto de eso yo quiero decirle que eso dice de la inmensidad sensorial y conmovida de la personalidad de mi hermano, porque ya había hecho el romance de la Niceto, fue en blanco y negro para ese tiempo, gracias a Dios no existía el color. Sí, gracias a Dios que no existía el color, realmente coincido. Gracias a Dios que no existía el color y se hizo en blanco y negro. El blanco y negro da una profundidad hacia la imagen que lo quiebra el color. Totalmente. Bueno, la cuestión es que era para decir lo siguiente. Digo que es muy significativo el hecho de que, luego de más de 20 años de haber realizado la Niceto y la Francisca, que fue merecedor de la atención al menos de la sensibilidad de los conceptos y de las críticas. Y que quedó como un aporte. Luego, de más de 20 años, creo, porque yo ya he perdido el sentido del tiempo, más de 20 años después, transforma un personaje cuya historia es terrestre a más no poder, más barrial, más... Sí, sí. Inclusive de orillas marginales, en que se mueve el personaje central, lo traslada, lo traslada de pronto a una superioridad estética, a una superioridad no, no es mal empleada la palabra, a una elevación en que se considera como de pasar de la canción común de los pueblos que hacen y representan el alma de los pueblos a las grandes sinfonías. Y yo no sé con cuál quedarme, en realidad. Si me dan a elegir entre la acción de la cultura sobre lo que sensorialmente produce un pueblo, me quedo con el pueblo, con lo que produce el pueblo. La cuestión es que hace una obra en danza clásica, una casi oposición dentro de la historia a lo que narra, el personaje es crudamente realista, vive de un gallo de riña. Entonces, me pareció una jugada tremenda, porque él pudo haber no llegado a equilibrar esas dos realizaciones, pudo haber perdido en la segunda, porque la primera ya la tenía ganada en cuanto a respuestas de la gente. Sí, y ahí se buscó la más complicada. Encima estaba buscando un estudio que tenía que ser enorme por cómo él tenía pensado filmar, como la escena que este gran bailarín hace una sola toma que lo va siguiendo la cámara mientras va corriendo por la calle bailando, que es impresionante esa toma. Bueno, él no le temía a las desmensuras, evidentemente. Sí, desde ya que nunca le temía. Si me dijo, no conocés un galpón grande que puedo usar como estudio. Y sí, bueno, así ha sido. Me cuesta mucho dialogar sobre la persona de mi hermano. Me cuesta mucho, me cuesta muy mucho. Pero además ustedes son todos una familia de artistas dedicados al arte, porque la hermana de tu madre también fue una gran protagonista del cine argentino. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo con usted? Una de las estrellas más famosas del cine argentino. Creo que era Elisa Cristián Galvé, el seudónimo. No, se equivoca. No, me equivoco de nombre, pero... Se equivoca de nombre. El Ciro Olivera Garcés. El Ciro Olivera Garcés. Me confundo siempre a las dos porque las dos eran morochas. Sí, claro, no sabía. Mirá que era la misma familia. Una excelente actriz. Gran actriz de cine. Bueno, Zahir, vos sabés que nosotros te consideramos un patriota. No, no, no escucho bien, disculpen. Perdóname. Vos sabés que nosotros te consideramos un patriota y que somos fanas tuyos también en toda tu obra. Cuando uno ve a Nahuel Pan, se da cuenta con qué claridad se diferencia la clase política de la persona común del país, del interior, de las provincias, del margen. Y la diferencia de sensibilidad y de actitud del criollo con el tipo que maneja una cosa teórica desde un lugar que solamente debería estar al servicio del pueblo y no lo está, ¿no? En el caso de Nahuel Pan eso queda claro. Sí, eso nace también, yo no sé, tocan, no sé si esto ya se termina, pero eso es un trabajo que yo tenía desde los 15 años cuando mi bisabuela, a orilla del río Luján, me contó que ella vio, mi bisabuela vio a la invasión de Roca a los pueblos indígenas y los traían de a miles, los traían caminando 500 kilómetros y el que llegaba con vida, mujeres, hombres o como fueran, o niños, ahí en la punta, en un desplayado del río, los juntaban porque Luján era la primera ciudad civilizada, entre comillas, y ahí los dividían a todos, a los hombres para esclavos, peones, de los latifundistas y las oligarquías bodegueras, y a las mujeres sirvientas y a los niños para ser cebadores de mate, esclavos, pero todos y gregados, las madres en un lado, el niño a otro, el hombre a otro, y a una, y vio, fue testigo ella, y aquí se le corrían las lágrimas recordarlo a mi bisabuela, se le corrían las lágrimas al contar que a una indiesita de 18 años, por ser ciega y que no iba a servir para sirvienta, ni para nada, le pegaron 4 tiros. Desde ahí en adelante yo quedé conmovido, yo tenía 15 años y me dije que ese suceso yo debía profundizarlo hasta el agotamiento dentro de mis posibilidades. Por eso, en el tiempo hice el largo viaje de Nahuel Pan. ¿Y cómo surgió esa hermosa idea de la película que hiciste en homenaje a Miguel Ángel Estrella? El piano mudo. El piano mudo salió a raíz de una persona que estaba enterada de eso y me pidió que trabajara. Yo nunca había hecho trabajos a pedido, nunca. Yo siempre he trabajado para mí o para mi hermano, no, nunca. Nunca me he prestado porque no puedo tomar cosas porque no son de mi cosmovisión o de mis agrados conceptuales. Lo tomé porque el personaje central tenía origen de pobreza y de rancho como yo y lo desarrollé y, no sé, está en El Espectador. Toda obra de arte se complementa y cierra su círculo virtuoso con el otro. Una obra no tiene ningún valor sin la opinión o sensaciones que provoca en el otro. Recién cierra su círculo y existe. ¿Para bien o para ser negada? ¿Y cómo eran esas reuniones de producción? Porque todos ustedes son de sangre bastante caliente. ¿De producción en qué sentido? Entre ustedes cuando se juntaban para soñar cómo iban a ser la película, de acuerdo a lo que soñaba Leonardo. Me imagino que debía salir humo de esas reuniones. Lamento que no pueda aseverar su presunción porque en verdad nuestra relación era de una liviandad tan común como quien se sienta a tomar un mate sin ninguna discusión, más bien hablando de huelles perdidos del tiempo. No teníamos ningún tipo de controversia. Estábamos siempre razonando y como sentíamos y habíamos pasado a las mismas experiencias y sentíamos igual ante cualquier suceso de la existencia, era muy poco la controversia que pudiese existir. Yo no la recuerdo inclusive. Mire a qué nivel había una armonía sobre el proyecto, cualquiera de ellas. Qué bueno, porque yo me hacía la idea de que todos, de gran talento, que la cosa podía ser chocante a veces al juntarse para discutir. No en este caso. No, 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 en absoluto no. Y hubiera sido una, no hubiese podido ser porque quien se lanza a dirigir cine o a hacer cine que es una forma de representación de la vida. Es una imitación de un pequeño dios doméstico. Uno en un rectángulo está contando existencias de la vida. Y si uno tiene divergencias, la vida se disloca en la pantalla. O sea, sería una contradicción de creación. No podría prosperar. Suair, te vamos a despedir nuevamente con la música de Luciana, de Pastelera a tus pasteles. Agradeciéndote esta conversación. Sabés que te queremos mucho, te admiramos mucho. Nos provoca un sentimiento muy hermoso con todo lo que vos has aportado y con tu sensibilidad y la de tu familia, la de tu hermano. La verdad que hemos compartido, no con posesión, sino con... Con amor. Con amor. Todas las cosas que ustedes han hecho. Y admiración. Que también nos representa la época en la que hemos vivido, ¿no? Sí. Han sido cosas, en fin, entre maravillosas y tremendistas, obviamente. Sí. Yo escuchaba recién, escuchaba antes al anterior expositor que estaba hablando sobre los unitarios legendarios neoliberales, organizadores de la doctrina neoliberal, de los unitarios. Luis Salén. Y la... Que viene esta lucha, yo no sé cuándo se irá... Se irá a ir emparejando de a poco, pero es tremendo haber escuchado lo que escuché. La maravilla de la... Bueno, la persona humana encarnada en San Martín, por ejemplo, que hizo. Da fe, da la esperanza, deja una esperanza cierta. Tomando como ejemplo las dignidades para pasar por la vida que están fugaz. Como lo hizo San Martín. Me encantó esa exposición. Esa fue para vos, Alén. Gracias, gracias. Y además, remarcar una cosa, ¿no? Todas las películas de Fabio y los guiones, por supuesto, de su hermano, son universales en el sentido que expresan cosas que le pasa a toda la humanidad, pero al mismo tiempo son profundamente nacionales. Son cosas que solo podrían haber salido de aquí, de este país, porque ellos, de alguna manera, comprendieron esa sensibilidad de la que vos hablabas, que hubo los argentinos, y además la expresaron en distintas cosas, ¿no? Porque además Leonardo, aparte de filmar, cantaba y otro tipo de cuestiones, ¿no? Así que uno tiene que reivindicar todo eso, ¿no? Y además eran militantes a su manera, dentro de la cultura, por supuesto, de una causa que es la causa que une a todos aquellos que creemos en que la patria es de todos y que los que están en contra de eso son los que deben, en todo caso, cambiar sus posturas, de alguna forma o de otra, y que a lo largo de la historia nos han demostrado que no temen en recurrir a la violencia, al odio, ¿no? Esto de, por ejemplo, bueno, Nahuel Pan relata cosas que están presentes cotidianamente, ¿no? Si vos te fijás en las declaraciones que hizo en estos últimos días este disparatado personaje, el ex peronista Miguelito Piquete, porque Pichetto en italiano quiere decir eso, vas a ver que el odio, así la fobia contra los pueblos originarios sigue existiendo y todas esas tragedias que quedaron en nuestra historia siguen presentes y de alguna manera nos reclaman un trabajo constante para superarlas. Mire, mi amigo, la vida es un suceso inconcebible de maravilloso y fortuito, y fortuito. El que al que le ocurre el destino lo marcó para que así sea. Y en esta fugacidad que es la vida, en esta fugacidad que es la vida, quien no la vive desde una amplitud sensorial de humanidad y de respeto y amor por el otro, en verdad no está vivo, es un ser que no está ejerciendo el milagro que le regalaron, que le dieron, no lo está viviendo. En realidad son muertos que caminan, porque los muertos no saben que han muerto. Muertos son los que están muertos del alma y viven todavía, como dijo el poeta. Entonces, que ese señor no sabe que a través y esas multitudes negacionistas del otro que pueblan el universo, no saben que este fugaz instante no tendrán tiempo para darse cuenta y reivindicar lo que no vivieron, porque estuvieron en las oscuridades más oscuras de la existencia, la negatividad de la vida. Entonces, están asignados a ser condenados y sufrientes de sus actitudes y sus pensamientos, egoístas, viles, ruines y asesinos. Con eso, en verdad, la noticia de los sucesos que hagan ya casi importan para oponérseles, pero en su misma actitud está la condena. Hay que pasar por la vida de otra forma. El abanico es supremo y maravilloso y luminoso, pero ellos viven en una oscuridad. ¡Qué lamentable! Tienen valores de la existencia del poder acumulativo, de cuestiones superficiales y exteriores, materiales, en vez de transitar por lo sensible y lo trascendente. Ellos son unos pobres muertos que caminan, créame, más allá de que a veces les vaya bien en el sentido de la inconsciencia en donde los pueblos los votan. ¡Ay, qué maravilla haber escuchado esto que dijiste! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Te felicito por sentir estas cosas, no sólo por desprezarlas, sino por sentirlas. Y sé que las sentís de verdad. Muchas gracias. Ahí se han sumado Víctor Zajovici, productor, actor, y el querido locutor enorme, Claudio Orellano, rascándose la cabeza, escuchándote, Suair. Martín García, te agradezco muy mucho. Creo que se termina tu programa. Por lo menos... Suair, ¿cómo le va? Claudio Orellano, ¿cómo anda? Buen día, maestro. ¿Qué dices? No, sí. A mí me maestran mucho. Yo voy a empezar a maestrar a todo el mundo. No, yo soy un trabajador. Mira, hermano, no pretende nada más que decir otra verdad. A ver, Miguel Ángel hizo la piedad, pero no por eso va a decir que es más que otro. Claro. Así de breve se te sucede eso. Entonces, naiden es más que naiden, dice el paisano. No, lo que quería decirle, maestro, más que nada, sabiendo su historia de haber sido guionista de las grandes películas de Leonardo. Primero, el autor de militancia a esta altura del partido, porque sigue siendo un gran militante. Lo leo mucho a través de la red Facebook. Y además felicitarlo también por esa gran hija que tiene, que lleva su sangre. Ya lo felicité yo por Luciana. Ah, bueno, bueno, quiero decir... No, no. No, te estoy cargando. Te estoy cargando porque coincidimos. No, ya sé, ya lo sé. ¿Sabés por qué lo digo? Porque el otro día un gran amigo allá en Córdoba, un gran militante, el doctor Peca Soriano, hizo un comentario crítico, pero excepcional, sobre la actuación de Luciana en Córdoba. Estaba muy conmovido Pecas. Entonces, bueno, le conté un poquito la historia a Pecas de Luciana y qué sangre tenía. Y justamente, no solamente me refería a Leonardo, me refería a Subair, ¿no? Así que, bueno, maestro, digo, la historia sigue con usted. Sigue con Luciana, sigue con usted, que está más pibe que nunca y que no tiene tantas vueltas para decir las cosas. Y eso a mí me emociona mucho y me conmueve mucho cada vez que lo leo. Bueno, y yo... Bueno, la gente ya tiene que entrar a darse cuenta que la persona humana no se la cataloga ni interfiere lo temporal. No se le pregunta qué edad tiene. La persona humana tiene la edad de lo que puede sentir o hacer. Bueno, y yo quiero recordar que Luciana grabó con mi nieto, con Marco. Ah, mira. Así que grabó su último disco con Marco. Bueno, de Lucianita, lo que puedo decir como espectador de su existencia y lo que entrega y lo que podemos esperar de ella, es que es un ser humano inmenso, inmenso. Por la elección de sus temas, por su búsqueda y rastreo en los tiempos del ayer, en lo anónimo, en el cancionero anónimo que es el principio de las raíces de nuestras culturas populares. Se encanta con ese mundo, el mundo de lo anónimo, del ayer. Canta canciones que tienen 200 años, netamente. Y cómo nuestra cultura amorosa o denunciante brota del pueblo, de las raíces del pueblo. Y eso es un amor que no lo entrega ninguna erudicción posterior. Se lleva en la sangre. Sí, sí, sí. Es la pasión. No, pero además Luciana tiene una particularidad, perdónen la expresión, pero Luciana en el escenario deja las tripas en el escenario, ¿no? Es decir, Luciana tiene un arrojo impactante, emocionante y conmovedor arriba del escenario. La palabra arrojo es una maravilla de descripción para significar de quién hablamos. Arrojo tiene. Bien, bien, bien. Porque está nutrida para el arrojo. Suair, muchísimas gracias por esta nota, por esta entrevista, por estar siempre cuando te hinchamos. Sabés que te queremos mucho, te respetamos muchísimo. Sos uno de nuestros referentes. Entonces, nos permite, tu referencia nos permite abrir el corazón y tener sensibilidad entre ciertas cosas por tu compañía en el mismo modo. Nos habilita la sensibilidad, tu sensibilidad. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Bueno, la gente que los rodea, abro Martín García, porque son tantas las voces que ya no sé cuál es Martín García. Somos una banda, sí. ¿Estás ahí Martín García o me deja un solo acá? No, no, estoy contigo. Bueno, mi amor, la gente que te rodea es hermosa también. Vaya, mi abrazo a ellos y a vos, obviamente. Un abrazo, maestro. Un abrazo. Un abrazo, Suair. Abrazo grande, maestro. Gracias, 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 gracias. Muy bien, un abrazo inmenso. Somos astillas del mismo palo, va. Sí, señor. Ahí está. Viva la patria, viva Perón. Ahí está, eso. Un abrazo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.